Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por asistir a esta cast, que formó parte, entre otros, de la organización y realmente ha sido todo en odisea ir montando todo este show que tenemos aquí de 1.200 personas. Y estoy encantado de que estéis aquí, además bastante lleno, con la cantidad de competencia que hay en los otros 8 tracks, hasta 93 otras charlas, con lo cual, bueno, luego 8 simultáneas, muchísimas gracias. Además, en especial en este track, que creo que es la primera vez que se hace al menos de tal magnitud, el de haya organizaciones ágiles, gracias a Eva, Jonathan y todo el equipo que ha estado persiguiendo este track. Y a mí me gusta mucho porque no deja de ser, como más de una vez hemos hablado en la comunidad, por un poco como la culminación, el hablar de una empresa ágil, pues un poco una culminación de todo lo que durante muchos años, muchos hemos estado buscando. Trabajando y aplicando agilidad, o lean, en pequeños equipos, en determinadas áreas, pues estamos hablando y siempre quejándonos que los de arriba no nos escuchaban y que nos han de hacer caso. Pues ahora ya es una realidad. Ahora, de hecho, las empresas es un poco de arriba a abajo que ya nos lo piden, ¿vale? Con lo cual yo creo que este track es realmente interesante. Pues bueno, dejadme que me presente muy rápido. Mi nombre es Marco Oliveras, como parece bastante evidente en la foto. Y tengo 43 años, dos hijas, lo cual es mi gran reto. Por aquí también tengo hasta mi mujer. Y bueno, llevo 23 años en el sector de IT, haciendo prácticamente de todo. Desde fundé mi propia compañía, la mantuve 10 años, con altibajos, hicimos los primeros proyectos web, cuando todavía no existía Google. Y apenas teníamos un internet que tiraba con módulo. Y muchos todavía preguntan, ¿y cómo funcionábamos sin Google? Pues hablando, colaborando, asistiendo a pequeños meetings todos juntos. ¿Os suena? Lo que ahora estamos haciendo en... pero ahora le llamamos comunidad, ¿no? Bueno, toda la vida es un ciclo. O sea, ya lo sabemos todos, ¿no? Bueno, estuve trabajando también para otras compañías pasados estos años, ayudando en los llamados proyectos de transformación digital, en proyectos de adaptación o reorganización organizacional. Primero en Barcelona, también encargándome en una empresa de hibildad de las oficinas en Barcelona. Y luego también, bueno, responsable de la expansión en Sudamérica, de esta misma compañía. Lo cual, pues bueno, lo menciono porque es curioso que el objetivo que nos pusimos a tres años vista, que lo conseguimos, fue la autosuficiencia de las oficinas, de las oficinas que acabamos de crear. Montamos oficinas a partir de 10 personas, más o menos, y al cabo de unos tres años eran unas 100, sin ningún tipo de dependencia de seres centrales, matrices y demás. Con lo cual, autosuficiencia, y en una empresa más bien de modo consulting, pues no era trivial, ¿vale? Y nada, y finalmente, pues desde hace dos años y medio, un poquito más, pues trabajo, estoy como CTO en Tiendeo, que aquí también tengo algunos compañeros, y la verdad es que estoy encantado, porque al final, pues he conseguido aunar en mi trabajo, pues todas mis pasiones, la tecnología, las personas, el comportamiento, la estrategia, y en un entorno realmente bastante dinámico. Y bueno, y eso es lo que os vengo a contar un poquillo. ¿Cómo aplicamos, pues de este mundo de la agilidad, Agile, Lean, OKR, que originales, ¿no? Un poquito todos los grandes hits, pero ¿cómo los vamos adaptando? Porque esto de las server bullets te las has de fabricar tú. Entonces os vengo a explicar un poquillo, pues cómo funcionamos y cómo operamos, y bueno, hay algunos consejos que si queréis los tomáis, y si no, simplemente sirva la experiencia como una más de las muestras en las que podemos basar nuestro aprendizaje, ¿vale? Y primero de todo, pues os quiero presentar a esta, a mi fiel acosadora, la bola de nieve, hace muchos años, todos estos que os he estado contando, que trabajo y demás, y hoy en día todavía, que me está persiguiendo, o yo la estoy persiguiendo, ya no lo sé, ¿vale? ¿Qué pasa con una bola de nieve? Una bola de nieve al principio, pues le cuesta horrores, ese primer copo, ese ganar un poquito de volumen, de masa empezar a deslizarse por la pendiente, ¿vale? Pero ¿qué pasa a medida que vas consiguiendo un poquito más de volumen? Que cada vez le resulta más fácil adquirir más copos, ganar más volumen, más masa, y claro, por supuesto, la velocidad, la de abajo cada vez es mayor. ¿Qué pasa en nuestras compañías? ¿Equipos? ¿Escendra? Lo mismo, por imaginaros que abríos una startup, una compañía. Realmente, pues conseguir ese primer contrato, esa primera pivotación, ese primer prototipo, ese primer cliente cuesta horrores, pero luego poco a poco ese cliente se lo explica a otro. Y ese otro a otro, y de dos pasas a cuatro, a dieciséis, en un mundo tan globalizado y digitalizado que lo tenemos hoy en día, nos expandimos muy rápidamente. ¿Y qué sucede? Pues lo mismo que con la bola de nieve, cada vez vamos más rápido. Ese es el efecto bola de nieve, crecemos, crecemos y nos hacemos más rápidos. ¿Y cuál es el problema? Bueno, o el reto de todo esto, ¿la velocidad? No, porque la velocidad es una velocidad incremental totalmente, es la aceleración el problema. Pues la velocidad, si se mantuviera quieta, en velocidad de crucero, oye, puedes definir procesos, puedes definir métodos, equipos para más o menos ir soportando. Pero la bola no para de crecer y no para de correr, con lo cual lo que tienes que ir haciendo que es ir reformulando tus propios procesos, tus propios equipos y modelos tanto de negocio como de pensamiento como de operación. ¿Vale? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Solos? Desde luego no. Necesitas a todo este equipo y mucho más. Uno solo no puede hacer absolutamente nada. De hecho, siempre lo comento. Para tonto yo prefiero decir que ya estoy yo y rodearme de gente muy buena y que cada uno tenga su libertad, la libertad suficiente como para sumar el objetivo final de la campaña. Es como en este bote. Van arriba o abajo, la corriente nunca sabe por dónde les lleva, parecido a lo de la bola de nieve. ¿Vale? Pues bueno, sean más o menos autosuficientes para no caerse al agua, para no chocar contra una piedra. Y bueno, no siempre es fácil. ¿Vale? ¿Y sabéis por qué no es fácil? Porque somos personas. Y las personas, por definición, somos sistemas complejos. ¿Vale? Una vez se lo escuché explicar a Jaume Jornet, y la verdad es que me gusta repetirlo constantemente, las personas somos un sistema complejo de per se. Cada uno de nosotros está compuesto de un corazón, de una diferente, pieza, corazón, hígado, pulmones, una pierna, músculos, tendones, etc. ¿Vale? Y necesitamos de la interacción de todas estas partes para realizar acciones, para avanzar, para hacer cualquier cosa. ¿Sí? Si no, si no es así, o decía Jaume, probad a cortaros una mano, a dejarla encima de la mesa y decirle, escribe. Obviamente no va a escribir. Necesita de la interacción de todo el resto de partes de nuestro cuerpo. Pues bueno, si estamos de acuerdo en que las personas somos un sistema complejo, si esto lo pasamos a nivel de equipo todavía más, fijaros, tienes que empezar a lidiar con diferentes personalidades, imaginaros lo que está pensando el instructor con este de adelante, que lo único que me parece es que se quiera comer la piedra que está a punto de aparecerle. ¿Vale? Bueno, los de la izquierda parecen un poco más sosegados, los de la izquierda necesitas este punto de equilibrio. Eso es complicado. Personalidades, comportamientos, relaciones, diferentes skills, diferentes conocimientos y aptitudes. ¿Vale? Y has de saber coordinar todo esto, la verdad. ¿Vale? Si entonces también los sistemas, los equipos son sistemas complejos, ya si lo llevamos al nivel de organizaciones, donde ya entra el flujo entre equipos, como unos afectan a otros, las dependencias, comportamientos, pues podéis imaginar lo complejo que es. Bien, ahora que hemos visto que esto es para sabios y que es acojonante lo complejo que es, ¿vale? Tenemos que empezar a articular el cómo. Un poco el corolario de todo lo que estamos haciendo es, diciendo, es una frase ya muy añeja de Raselakoff, que es el rendimiento de un sistema no es equivalente a la suma de sus partes, sino el producto de las interacciones entre ellas. Lo que veíamos aquí no es que cada uno aporte un determinado porcentaje de equilibrio o de velocidad, ¿vale? Sino que tienen que irse con pensando y entonces también puedes acelerar más. ¿Qué más sucede? Que en posiciones como, por ejemplo, en mi caso, pues como Sitiao o es igual cualquier manager, miembro del equipo, siempre se nos está pidiendo esto. Se nos está pidiendo velocidad, acierto, hacer las cosas bien, rápido y a la primera, adaptarnos, adaptarnos a las piedras que aparecen río abajo, a todos los imprevistos, a todos los cambios de rumbo, al mercado, etc. Para eso es muy importante coordinar correctamente, como en el bote anteriormente, pues el instructor, coordinar todas las piezas que tengas. No mandarlas, sino coordinarlas, hacer que más o menos ver dónde están los fallos, las lagunas y poder más o menos balancearlo. Y por supuesto, lo que funciona hoy, que vamos a, yo que sé, a 70 km por hora, no tiene por qué funcionarme cuando voy a 85 km por hora. Con lo cual, has de estar siempre en un proceso constante de mejora continua, de cuestionamiento, de cómo hacemos las cosas, de autocrítica. Y para conseguir todo eso de una forma sostenible en el tiempo, escalable, tienes que resolverlo muchas veces de raíz. ¿Vale? Y estar siempre buscando esa mejora, porque lo que te sirve hoy no te va a servir para mañana, probablemente. Tienes que irlo revisando. Y un último punto, importantísimo, la motivación. Si tus equipos y tú mismo tienes ganas de ser autosuficiente, de apostar por todo esto, déjalo, apaga y vámonos. ¿Vale? Pues es de ser una de nuestras grandes preocupaciones en nuestro día a día con nuestros equipos, estemos en la posición que estemos. Bien, todo esto tan trivial, tan fácil, etc. Bueno, ¿cómo se hace? Pues de momento os digo, ¿cómo no se hace? Pues bueno, cuando te vienen los típicos de, oye, tú quieres ser mejor, más eficiente, más productivo, quieres ser ágil. Nada, aquí tienes el plan de transformación que sirve perfectamente. O es estas metodologías, estos patrones, proyectos infinitos, todo eso. A ver, yo también levanto la mano, yo también he trabajado en consultoría y ya sé lo que es, ¿vale? También no quiero ser hipócrita como para no confesar que también lo he hecho. Pero realmente no funciona. Lo que le funciona a mi vecino no tiene por qué funcionarme a mí. Y a todos estos que hoy en día, ahora estoy en el lado contrario, estoy en el lado del cliente, que me vienen y me lo plantean, siempre les pregunto lo mismo. Tú ya sabes si esto va a funcionar en mi negocio. Tú ya sabes si esto va a funcionar en mis equipos. Tú ya sabes si mis chicos o yo mismo tenemos los skills suficientes para hacer esto que tú presupones que se tiene que hacer. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, pues bueno, lo que aquí se trata simplemente es de probar, iterar, experimentar, darle la vuelta, aprender de eso, volver a probar, ¿vale? Y así constantemente ir encontrando tu camino. Y es importante tener claros los objetivos. Luego lo veremos un poquito, ¿vale? Y bueno, como os voy a explicar, bueno, cosas que hacemos en Tiendeo, pues nada, yo creía que valía la pena haceros una pincelada de un minuto sobre quién es Tiendeo, ¿vale? A nivel de volumen, bueno, tenemos unos 8 o 9 años de vida, somos más de 200, 8 oficinas en todo el mundo, 3 en España y 5 en Latinoamérica. Y tenemos presencia en 45 países, 44 en verdad creo que son. No en todos tenemos clientes, pero sí operamos en todos, ¿vale? Y este es el equipo de Producto y IT. Somos unos 90 más o menos y esta es una foto de nuestra fantástica y envidiable terraza delante del mar, ¿vale? Algunos de vosotros seguramente habéis estado en algún meetup que ahí organizamos algunos y la verdad es que salvo ahora que hace frío normalmente es bastante envidiable, ¿vale? Y bueno, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos al marketing digital fuertemente basado en el dato, en la inteligencia artificial, en el profiling de personas y no solamente, nuestros clientes son retailers, grandes retailers, Carrefour, Alcampo, Walmart, Falabella, Fnac, etc. Lo que buscamos es favorecer el posicionamiento de sus contenidos, catálogos, en este caso, descuentos o lo que sea, y también, mediante todas estas tecnologías que os he comentado, que para eso somos 90 personas en el equipo, influenciar en el hábito, en el customer journey de nuestros usuarios finales para llevarlos a las tiendas de nuestros clientes. Os he traído un vídeo ya para cerrarlo de, nada, 20 segundos, ¿dónde lo explica? Mato de velocidad, con lo cual yo voy explicando, ¿vale? Imaginaros que estáis en vuestra casa y estáis con la app de tienda de lo mismo o creando un catálogo, por ejemplo, el de Carrefour. Oye, y le prestáis una especial atención, incluso hacéis un poquito de zoom en un descuento de Ariel, que va a salir ahora, de Ariel del 80%, por ejemplo, ¿vale? Esto lo registramos. Te vas al trabajo, lo primero que hacemos todos es abrir el periódico y ya conseguimos ahí, ahora va a salir, aquí, por ejemplo, ves The Guardian y ya en el botón de la página conseguimos enchufarte un banner con un reminder de esa oferta. Te vas a buscar a los niños al final de la jornada a la guardería. Como cada día aparcas 20 minutos ahí, lo sabemos, gracias a la geolocalización, y enriquecemos tu profile deduciendo que eres padre o madre. Te vas para casa con los críos y cuando estás a 200 metros de un Carrefour, por ejemplo, te dice, oye, a 20 metros a la derecha tienes un Carrefour, ahí puedes utilizar ese 80% de descuento que antes te habéis interesado y un 2x1 en pañales, porque hemos deducido que eres padre, ¿ok? Y lo que buscamos es la línea amarilla, transformar el hábito habitual, el comportamiento habitual del cliente y llevarlo hacia aquí, hacia nuestro cliente, hacia la tienda física, que gracias a la geolocalización y mucha estadística, mucho equipo de data, somos capaces de demostrarles empíricamente que esto ha funcionado, y además después de qué momento le hemos impactado, etc. ¿Qué os parece? ¿Acojona? ¿Hay que sí? ¿Que los móviles nos escuchan? Nosotros todavía no. Falta eso. ¿Vale? Pero la verdad es que sí. Probablemente tenemos la geoposición de la mitad de los que estáis aquí aunque no sepáis ni quién es Tiendeo. Y es legal, encima, eso nos hemos preocupado que sea así. Bueno, ya conocéis un poquito Tiendeo, solo comentaros que a nivel de números y eso justifica la bola de nieve, yo aproximadamente entré por aquí en Tiendeo en 2017, éramos 30, el número en negrita, en el equipo de Producto de Haití. Hoy en día somos alrededor de menos 90. Hemos tenido un par de fugas y nos ha cojado el número, el récord. ¿Vale? Pero más o menos, fijaros, hemos triplicado el volumen en dos años. No son los números de Spotify y de derivados, pero no está mal, es un factor de por tres. ¿Vale? Realmente, esto hace que nuestra bola de nieve no pare. Venga, y ahora os vamos a explicar los truquillos, ¿no? Porque si no, qué gracia. Voy a mirar cómo estamos de tiempo. Bien. Os voy a presentar tres Silver Bullets. Más que tres Silver Bullets, tres grandes ejes y a partir de ahí la combinación combinamos nosotros, pues es, bueno, ahí está la clave del éxito, ¿no? Si realmente sabes aprovechar las cosas para lo que realmente lo necesitas y eso es muy importante. El primero de todos, oh, sorpresa, es Agile. ¿No? No os voy a explicar qué es Agile, obviamente, pero sí vamos a destacar cuáles son los, quizás, seis principales valores o principios o prácticas que utilizamos en Tienda. ¿Vale? Primero de todo, la cercanía entre negocio y de ti. Imprescindible. Ya nos cargamos en su momento los hilos y los de técnicos y los de front, back, systems, etcétera. Ahora trabajamos con equipos donde están totalmente unidos los product owners, los equipos de negocio también y cada vez lo intentamos más porque evidentemente aquí nada es perfecto. ¿Por qué necesitamos eso? Pues porque los de producto tienen que saber qué pica, qué les pica a los de IT, a los techies, ¿vale? Saber por qué a veces tardamos en hacer una cosa, por qué nos cuesta eso, por qué ha caído la web, por qué, por qué, por qué. Y también desde IT tenemos una serie de colección de productos que quizá un developer pues quizá no se le ocurre cómo darle la vuelta a nivel de business, a nivel de monetización y en cambio el comercial si lo entiende y lo escucha pues sí que puede dar esa forma, puede paquetizarlo, ¿vale? A veces cuando me cano. Y los de IT necesitamos saber lo que hacemos, los de producto porque queremos saber para qué, para qué hacemos lo que hacemos y eso va un poco ligado con los OKR que luego los veremos, ¿vale? Todo eso suma también en una toma de decisiones más rápida, vamos sumando aquellos requisitos que os pedían al principio, motivación, pues la gente sabe para qué trabaja, velocidad, acierto, etc. ¿Qué más? Trabajamos con entregas continuas, lo que buscamos es que cada 15 días los equipos entreguen algo. ¿Qué es ese algo? Algo válido, algo terminado, un potential available product, ¿me vale? Un PSP o MVP, como queráis llamarle, y no me vale que nos entreguen un 70% de una feature. Dices, ya, pero es que no me ha dado tiempo 15 días. Bien, pues ahí está la gracia, nadie te dijo que fuera fácil, vamos a recortar, vamos a recortar esa feature y hacemos dos, una que te entre en el primer sprint y otra en el segundo. Es importante, feedback constante, feedback muy temprano, entregar cosas viables que puedan salir a live, medir antes, ¿vale? Y además, cuando tienes muchos proyectos fraccionados, también resulta más fácil esperarte parar al final de un sprint que ya tienes algo además en live o potencialmente subirla a live y puedes cambiar una prioridad en adaptación también a esta velocidad y ese crecimiento constante, ¿vale? La bola de nieve, si necesitas tirar por otro lado es un buen momento y no dejas nada a medias en verdad, ¿vale? Entonces tenemos un montón, nos salen un montón de pequeños proyectos o incrementos de producto totalmente timeboxed porque estamos hablando de 15 días y a partir de aquí, por lo tanto, nos aparece una gran necesidad, la priorización porque si tienes tres cosas, es fácil hacerlo mentalmente, pero cuando tienes 80 pues no es tan trivial y cuando tienes 300 como a veces nos hemos encontrado tampoco. Utilizamos diferentes métodos de priorización pero todos buscamos que sean basados en valor. Desde el tan simple como en Moscou hasta hemos probado el weighted shortage de Joffers de Safe, bueno, diferentes. La verdad es que al final la cuestión es encontrar tu propia fórmula y lo que puedas realmente calcular. Y por último, pero no menos importante, la autoorganización de los equipos. Si los equipos no pueden tomar sus propias decisiones, si los equipos no pueden trabajar automotivándose y estableciendo sus límites y sus avances, la verdad es que no lo puedes controlar todo. Lo que decíamos antes, yo no puedo controlar 90 personas. Es impensable que yo sepa más que el jefe de sistemas, que el jefe de producto, que el jefe de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual necesitamos que cada uno de ellos trabaje juntos y luego veremos mecanismos de AI-NF. Para conseguir esto principalmente, lo que sí que os puedo adelantar es algo que no queremos y no podemos aceptar. ¿Quién no entra en nuestros equipos? Primero de todo, este. ¿Os suena? ¿Vale? El guardián del conocimiento, ¿vale? Ese que atesora un script, una función, un documento, una solución y que no la comparte con nadie. Seguro que todos conocéis alguno de estos. O lo habéis conocido, ¿vale? Que no lo comparen. Entonces, ¿eso qué pasa? Hostia, retrabajo, porque tienes que hacer otra vez lo que tal, desconocimiento, falta de transmisión de la información, ineficiencia. Esta gente difícilmente es reconducible. Eso, por experiencia, os lo digo. ¿Vale? Con lo cual, lo más lejos posible. Luego está este, Superman. Si alguien alguna vez ha leído mi blog, tengo hasta un post dedicado a ello que se titula Odio a Superman. ¿Por qué lo odio? Porque es un individualista de narices, ¿vale? No es un jugador de equipo, Superman. ¿Vale? En otra charla dije lo mismo y ya creo que hice un spoiler a algunos, pero bueno, ya la peli tiene años, hasta en la Liga de la Justicia tienen que resucitarlo para matar al malo. Eso no es una dependencia, un cuello o gotilla, ¿vale? Eso es un lastre. Y eso también coarta al resto de los equipos, porque al resto del equipo, porque hostia, ya no era él, no sé qué. La diferencia con el Gollum o el Knowledge Keeper de antes es de que esto normalmente aquí no hay malicia, sino hay mucha capacidad y quizá un desequilibrio entre seniors y juniors. Y eso es lo que se tiene que ir trabajando. Esto sí que es reconducible, ¿vale? Y luego está el último, el gran personaje, el Solander, ¿vale? El cazador de tendencias. A mí me encanta, pero claro, me encanta la película. Y es todos aquellos, yo creo que todos hemos picado de eso de un momento u otro, que incorporan en el stack, en el día a día, lo que sea, pues tecnologías, productos, simplemente porque están de moda. ¿Cuántos tuvimos que empezar a correr a ver qué coño eres a del blockchain hace cosa de un año y medio? Para luego, prácticamente no hacer nada, ¿vale? Bueno, algunos casos. A mí me preguntan muchas veces, nos hacen entrevistas y demás, nos preguntan, oye, ¿qué hacéis en blockchain? Nada. Hostia, la frustración se llevan, ¿vale? No estamos a la última. Quien dice eso, dice stacks, lenguajes, productos, ideas iluminadas, eh, yo el primero, tenéis que intentar evitar eso, ¿vale? Pues bien, pasamos a la siguiente, Silver Bullet. Lean, qué sorpresa también, ¿eh? Tenéis otras 90 charlas que hablan de esto por aquí. Evidentemente, no pretendo extenderme, Lean es un mundo gigantesco, de hecho, a mí me apasiona y vamos leyendo y leyendo. Tenéis algunos workshops por aquí también al respecto. Y Lean, en el fondo, lo que buscamos, hay un montón, bueno, ya lo conocéis, Un poquito, un montón de principios, de buenas prácticas y bueno, os quería destacar algunas que intentamos, evidentemente, nada es perfecto, pero intentamos perseguir y persistir el tiendeo. Primero, la gestión del flujo, lo que os comentaba antes, el tener presente cómo el trabajo circula de un equipo a otro y evitar dependencias, bloqueos, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre explico el mismo ejemplo, pero es que es tan verídico y tan fantástico para ilustrar eso. Hace un año así, nos pidió en nuestra CEO abrir ocho países. Esos ocho países, bueno, nos juntamos con el equipo de sistemas y, bueno, realmente, lo que iba a ser más o menos tres meses de probar infraestructura lo dejaron en seis, siete semanas. Una pasada, infraestructura por código, todo lo que tú quieras. Vale, fantástico. Después de eso, tiene que venir un equipo de contribución de contenidos. ¿Para qué? Para cargar en esas webs y back office que hemos desplegado por cada país contenidos y contenidos, lo cual no es una tarea nada fácil, ¿vale? Es bastante complicado. Pues no se enteraron de que ya teníamos los países, con lo cual, gran eficacia a nivel de equipo de sistemas, gran eficacia, porque también lo hicieron muy bien, a nivel de equipo de contribución de contenidos, ¿qué os parece a nivel de tiendero, a nivel de compañía? ¿Fail? Sí, ¿no? Es un fallo a nivel de eficacia global. ¿Por qué? Por un fallo en el flujo de comunicación, en este caso. Probablemente fue culpa mía. ¿Vale? También, prefiero decirlo. Además, elementos que nos ayudan a eso, la gestión visual, que nos ayudan a evitar también eso, pones el trabajo en la pared, visualizas en diferentes tableros el trabajo de un equipo, del otro, las dependencias, los visualizas, tableros físicos, tableros virtuales. A mí siempre me gusta más el físico porque además ayuda a limitar un poco el trabajo en curso, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Y los famosos despilfarros Lean, ¿vale? Los dibujos no reí mucho, que los he hecho yo, ¿eh? A mi hija le encanta. Dejar el trabajo a medias, lo típico de estamos a viernes por la mediodía y dices, ¡buah! Por lo que me queda, me queda poco preso, vaya a seguir el lunes. ¡Oh! Cagada. ¿Qué pasa el lunes? Tienes que volver a abrir eso, pierdes un tiempo valioso y pensando, ¿por qué lo dejaste así? ¿Por qué lo hiciste así? Le das una vuelta y dices, yo ahora que lo pienso mejor lo voy a hacer de otra forma. Es un exceso, bueno, es un despilfarro de tiempo y de todo. Hacer más cosas de la cuenta, el sobreprocedimiento, mucha burocracia, traspasar demasiadas veces las tareas y los proyectos de una persona a otra, siempre se pierde información, se pierde tiempo, ¿vale? Retrasos, dejarlo todo para el final, por desequilibrio, lo cual te lleva a defectos, ¿vale? Y a deuda técnica, vosotros sabéis que es así, ya se va a volver a romper, ¿verdad? No se va a quedar así. Y esto nos lleva, en último caso, a la comunicación de tareas, que es algo que, incluso intento aplicar muchísimo en mí y me cuesta horrores, ¿vale? Pero es algo que insistimos muchísimo en todos los equipos y personas. Es evitar el trabajo excesivo en paralelo, ¿vale? Yo, si ahora os apetece, os propongo hacer un pequeño juego muy rápido, de hecho, seguramente más de uno lo conocéis, pero es lo único que se me ocurre para hacer con tanta gente y en cosa de 4 o 5 minutos. ¿Tenéis un papel, un boli? Una libreta, cualquier cosa, un post-it, ¿vale? Voy a coger el móvil que lo necesito para cronometraros. No os preocupéis, no vais a quedar en evidencia, ni vais a tener que confesar nada y dudo mucho que os vayáis equivocado. Bien, viene nuestra CEO, me caso porque es una mujer, Eva, viene nuestra CEO y nos pide que hagamos 3 proyectos y tenemos como mucho un minuto para hacerlo, por no decir menos. ¿Vale? Y esos 3 proyectos, lo hablas un poquito con el equipo y con ella, constante. Prestad atención, ¿eh? Es muy difícil. El primer proyecto consiste en listar en una columna los números del 1 al 10. A ver, es cuando los que han hecho un juego dicen, ah, ya. El segundo proyecto consiste en listar en una columna los números del 1 al 10 en números romanos. ¿Os acordáis? Palito, 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 palito V, palito V, ¿sí? Vale. Y en la tercera columna las 10 primeras letras del alfabeto, perdón, en el tercer proyecto las 10 primeras letras del alfabeto, de la A a la J, ya os lo digo. ¿Vale? Entonces, la primera vez vamos a ser supermanes y vamos a poneros un límite de WIF, el límite del work in progress, de las tareas que podemos hacer en paralelo en los proyectos, en tres. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer los tres en paralelo porque somos unos machotes. ¿Vale? Y vamos a hacer uno, no empecéis todavía, ¿eh? Pues tengo que ronometrar. Uno, palito A, dos, palito, palito, B, tres, palito, palito, ¿sí? ¿Está claro, no? A ver, sí, ¿eh? No hagáis trampas. Cuando lleguéis a la última, que sería la J, levantad la mano, por favor, que así os puedo cronometrar, era un muestreo, ¿vale? No digáis nada para no coartar al de la derecha, mierda, que soy lento, que me he equivocado, ¿vale? ¿Sí? A la de tres. Una, dos, y tres. Cada vez que, ahí os me estudio científicos, no os pensabais que os dejaría tranquilos, ¿no? Que a medida que vas incrementando tu número de tareas en paralelo, cada uno que que añades, pierdes un 20% de eficacia, ¿vale? Con lo cual, si ya tienes dos cosas en paralelo, pierdes un 20% cambiando de contexto, muy bien. Y así vas pasando, pues, a un 40%, un 60%, ¿vale? Muy bien, damos por buena la muestra. Uf, voy a subir un poquito la media. Vale, va, dejamos aquí. Ay, que me acuerden, he traído mi boli. Vale, vamos a hacer, ahora, gracias, sois outliers. Vale, no os doy el resultado todavía. Vamos a hacer una segunda iteración, ¿vale? Y esta vez, como ya hemos visto, que nos estamos complicando la vida, que hostia, que iba un 2, que iba una B, mierda, que no sé qué, que era palito V, o era palito, 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 ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es, ponernos el whip a 1, ¿vale? Vamos a hacer primero la primera columna, luego la segunda, y luego la tercera. ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil, ¿no? A la de 3, y lo mismo, eh, me levantáis la mano. A la, ya. Tres. Cuando ya tienes muchas cosas en paralelo, la verdad es que, no os pasa muchas veces que pasáis más tiempo pensando, tengo tantas cosas en la cabeza que hostia, no sé por cuál empezar. Pasas más tiempo pensando que haciendo las cosas, ¿vale? Hostia, que me dejó el móvil ahí. Vale. Vale, lo podemos dejar aquí. ¿Habéis batido el record? Sí, normalmente hay un poco más. Vale, perfecto. Mira, os doy el resultado. Espera, el segundo me lo he dado. En la primera iteración, habéis tardado en terminar los tres proyectos 37 segundos. 35, 40, más o menos. La segunda iteración, ¿qué creéis? ¿Menos o más? 25. Significativo, ¿no? Muy significativo. Pero es que además, la segunda vez, hemos ganado en otra cosa. La primera, ¿cuándo hemos terminado los tres proyectos? ¿Al final? Segundos, ¿qué eran? 37. Segundos, 34, 36, 37. ¿Cuándo hemos terminado el primer proyecto en la segunda iteración? A los 8 o 9 segundos. Ya hemos sacado el mismo proyecto. Ya estamos ganando money money. ¿Vale? Y el segundo, por ahí, por ahí, al cabo de 8 o 9 segundos más. ¿Os dais cuenta la gran diferencia con una chorrada tan grande como contar hasta 10? ¿Sí? Bueno, un aplauso para todos los que habéis participado, por favor. Gracias. Esto es lo que hemos aplicado. El lema mágico de Stop Starting, Start Fishing. Deja de empezar cosas y empieza a terminarlas. Bien. ¿Os acordáis de la velocidad de antes? Esto está muy ligado también con el entendimiento que tenemos por velocidad. Y para acabar de entenderlo, y es la última que os digo de Lean, vamos a utilizar la física. Esta fórmula la conocéis, ¿no? Espacio igual a velocidad por tiempo. ¿Verdad? ¿O me he equivocado? Despejamos la velocidad, tenemos espacio partido por tiempo. La velocidad es lo que buscamos, el tiempo, obviamente, es lo que tardamos en hacer las cosas, y el espacio en este caso, como no corremos una carrera, hacemos metros ni nada, vamos a contar el valor que aportamos, ¿vale? A nuestro negocio con nuestros proyectos. Ya vamos, por supuesto, de que vamos a buscar siempre la aportación de valor. ¿De acuerdo? Dos maneras hay de aumentar la velocidad. Primero, matemática pura, reduciendo la T. ¿Podemos reducir el tiempo? ¿Haciendo lo mismo? Bueno, sí, con mucho esfuerzo, mucha cata, mucha mejora continua, perfeccionamiento, ganas centésimas, es como una carrera de 100 metros. Al final, con un brutal entrenamiento, lo que acabas haciendo es ganar centésimas en la carrera, décimas, ¿vale? Yo creo que es mucho mejor intentar incrementar el valor. ¿Cómo? Es un corolario, esto es lo que hemos estado diciendo hasta la fecha. Priorizar correctamente, sacar valor, realmente valor, de los proyectos que hacemos y descartar aquellos que no nos aportan valor. ¿Vale? Hacer las cosas bien en la primera, aunque tardes un poquito más, la verdad, si te evitas luego el retrabajo, te ahorras problemas, por lo tanto, te ahorras el retrabajo, ganas muchísimo más valor. ¿Sí? Si ya lo hacéis así, ahora tenéis un argumento más para decirlo a vuestros jefes que nos piden, ¡corre más! Ya lo estoy haciendo, ¿sabes? Lento pero seguro, ¿vale? A ver, a ver qué os dicen, ¿vale? Última silver bullet, ¿todo el mundo sabe qué es aukiar? ¿Sí? ¿Trabajáis con aukiar en vuestras compañías? ¿Sí? Que levanten la mano, por favor, los que sí. Menos mal que los deletiendeo los habéis levantado, ¿eh? ¿Vale? Bien, como más o menos todos sabéis, iremos un poquito rápido, les plantean objetivos, ya sabéis, KRs que son vanas de medir ese objetivo, ¿vale? Rápidamente un ejemplo para los que no lo sepáis, más o menos, un ejemplo muy fácil. El objetivo es quiero que mi web vaya más rápida. ¿Qué es eso? Es incuantificable. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Cuándo te quedará satisfecho? Pues bueno, y empiezas con los KRs. Pues reducir el tiempo de carga de la página de 3 segundos a 2. Reducir el peso de 100k a, yo que sé, a 30. Reducir el primer tiempo de interacción con el usuario, pa, 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 lo vas definiendo. Check, 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 al final de un quarter, objetivo conseguido, al menos en esa dosificación que hemos planteado para ese quarter, ¿sí? No es una evaluación del desempeño, es importante, es un mecanismo de alineación, ¿vale? Y es todo lo que habíamos visto antes, esa anarquía, libertad, autosuficiencia de los equipos, para que no te vengan y hayan desarrollado algo que no te sirve absolutamente para nada, según tus objetivos de compañía. La verdad es de que lo que tienes que montar es unos objetivos y que los persigan. Y es un gran mecanismo para ello. Aparte, transparente a todos los empleados, a todas las personas, lo que realmente es importante, ¿vale? Les da foco, les da información, ganas en motivación, ganas en lo que decíamos antes de la velocidad y maximizando el valor, ¿vale? Esto lo parió Intel, lo popularizó Google y todas las grandes, por ejemplo, lo están adoptando, ¿vale? Los dais a tres niveles, pero nosotros no hacemos demasiado caso al individual, porque la gente empieza a confundirlo siempre o es muy habitual confundirlo con la evaluación del desempeño, ¿vale? Es una primera corrección que hicimos. Esto es cuestión de plantearte un objetivo, no tener una lista de tareas y decir, bueno, nos voy a pasar una plantilla de OKRs, no. Piensa que quieres realmente, vale, esto, ¿y cómo lo conseguirás? Bla, 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 ¿vale? Tomas la lista que ya tenías, ah, pues esto es cuadra, esto cuadra, esto no, esto no, esto no, fijad cuánto trabajo quitáis de vuestro backlog que en verdad no servía para los objetivos que os habíais planteado, ¿sí? Bueno, partimos de arriba abajo, misión, equipos, máxima creación posible, bueno, en función también de las posibilidades de cada uno. Aquí os he traído un ejemplo de una de las planillas que utilizamos para definir los KRs y hacer el seguimiento, ¿vale? Objetivos, sus KRs, los diferentes proyectos, bien identificado a qué KR pertenece cada uno para que no nos volvamos locos haciendo cosas que no están alimentando ningún KR, ¿vale? Y eso nos acabó un poquito lo que nos llegó a pasar, los problemas que nos surgieron fueron estos, teníamos demasiados, cada semana pretendíamos hacer un seguimiento, si multiplicáis cinco objetivos por equipo por cuatro o cinco KRs cada uno, las iniciativas, bla, 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 te salen 300 elementos a revisar cada jueves. ¿Os imagináis? Es imposible. Entonces, no das espacio al análisis, a la mejora continua, que es uno de los grandes valores que aporta OCR, ¿vale? Es uno de los grandes valores. Entonces, decidimos juntar dos de las server bullets, ¿vale? Para salir un poco con la simbología que estamos tratando hoy y aplicamos línea a un KR. ¿Cómo? Simplemente los adelgazamos. Decidimos apostar solamente por los objetivos de equipo y limitar los dos KRs para cada uno. Si os fijáis, están, es esto de aquí, estas son las iniciativas, están limitaditos, esto no lo teníamos hace seis meses, ¿vale? Solo KRs de equipo, los limitamos y eso nos ha empezado a dar espacio para la mejora continua. ¿Eso qué nos ha permitido? A veces como pensar que hemos dado un paso atrás para dar dos adelante. Nos ha permitido empezar a respirar y volver a plantearnos objetivos globales de compañía, cosa que habíamos aparcado temporalmente por saturación total. Pues bien, estas han sido las server bullets que yo os quería traer y comentar un poquito, ¿vale? En resumen, pues a Jael, Lin y Okiar como grandes títulos, que sabio eres, claro, de todos los titulares de todos los libros que podamos encontrar, ¿vale? Pero lo que os quería transmitir es la necesidad de desgranar todo esto y empezar a a buscar esas combinaciones para muchas veces sentirnos como este personaje de aquí, ¿vale? Que yo les decía una vez a los míos, me siento como Tom Cruise a veces en la película Cocktail, cuando vi la cara de que no sabían de quién les estaba hablando, me di cuenta de que me he hecho viejo, ¿vale? Como hay risas, veo que igual aquí hay algunos más viejetes, ¿vale? Pues esto es nuestro, a veces nuestro, bueno, nuestro día a día y cómo nos sentimos como barmans o cocteleros buscando diferentes combinaciones de los centenares de ingredientes que aportan tanto Jailin como Okiar, ¿vale? Y lo que hoy te gusta o te funciona igual no te funciona dentro de 15 días o de 10 meses, con lo cual tienes que estar siempre buscando esa mejora. Y muchos nos dicen, oye, os vais a volver locos de tanto cambio. Bueno, la verdad es que siempre utilizo a Grant Einstein para responderles y les digo, bueno, locura, locura es hacer la misma cosa una y otra vez de la misma forma y esperar resultados totalmente diferentes. Con lo cual yo desde aquí os animo pues a experimentar, a probar, a compartirlo, a ser atrevidos, que eso acaba funcionando a medio o largo plazo. Y oye, ha sido un placer, si tenéis alguna pregunta y si no, pues os lo agradezco mucho. ¿Hay alguna pregunta o cerramos? Hay un micro por aquí, si alguien quiere, tenemos 5 minutillos, como mucho. Vale, o si las queréis escribir en el slide. Ah, no sé si estáis utilizando el slide o no hay preguntas. Nacho, tú me dirás. Muy bien. Y si no, estaré por aquí los dos días enteros. O sea, me veréis con un polo negro, eso sí, como el de Nacho, corriendo arriba y abajo, como un loco. ¿Vale? Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.